Tampai nuestro ¡Gracias! 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 Al bosque, al bosque, vale Tiene que volar al bosque, el bosque, volado Dime que yo va a cantar, dale, dale Al bosque, al bosque, vale Controud la médica Por favorelo y vabb Ya Al este caso lo hará Al este caso lo hará BúIN ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba de 50! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Italina! ¡Sus patas! ¡Fapi! ¿Para que les nazis? ¡Las horas para la familia! ¡Ajim! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya escuchan, ya escuchan! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡No hay lluvia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya pegué! ¡Trilla, trilla! Ya en este momento, si están saliendo de la casa de la señora... ¡Y, y! ¡Y, dale! ¡Su hermana, su hermana! De la casa de Uñeg, estamos saliendo en este momento, con un cuarto para los nueve de la noche. Acá viene terrible. ¡Terrible ya! ¡A ver, vamos! ¡Avancemos! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza... ¡Eeny! ¡Gracias, avanza, avanza! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Exto! ¡Vamos ya por ahí! ¡Vamos, familiares! ¡Bum payenta! ¡Bum payenta! ¡Bum payenta! ¡Ame yaín. ¡Ja, ja, ja! ¡Ame yaín que se tiene bien! ¡Ame yaín. ¡Ópeyle. ¡Hompa yaín! ¡Aunpeyá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperate, hija! ¡Esperate! ¡Esperen, Esperen! México ¡ Grunden ... ¡Despacio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!